Se viene realizando en la Argentina el Cyber Monday, una fecha, en realidad son varios días en donde se pueden encontrar promociones, ofertas en distintos sitios de internet. Esto que nació, bueno, tímidamente, les decía, hace 11 años, que comenzó con algunas marcas, a medida que fue pasando el tiempo y que se fue desarrollando internet, y sobre todo también a lo largo de la pandemia tuvo un crecimiento importante, bueno, ha llegado y ha logrado ser lo que es hoy en día, realmente una fecha en donde se pueden conseguir buenas ofertas. Pero este año va a ser seguramente una fecha, un festejo particular, porque, bueno, estamos en el medio de las elecciones, en el medio de una economía muy convulsionada, con una inflación proyectada del 150%, digamos, va a tener particularidades que a lo mejor no tuvo años anteriores. Y por eso queríamos hablar con una de las personas que va a ser responsable de este evento, y la tenemos ya del otro lado de la línea. Ella es Agelén De Giovanni, es directora de Comunidad de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y ya la estamos saludando. Agelén, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien, por suerte. Disfrutando este día que ahora salió el sol, por suerte. Un día muy lindo, un poquito de viento, pero bueno, de a poco. Y teniendo en cuenta cómo empezó, divino. Sí, claro, claro, nos vamos metiendo de a poco en el verano. Exacto. Bueno, contame esto que yo un poco estaba analizando y contando. ¿Ustedes lo ven, digo, detectan que quizás sea un Cyber Monday diferente, por lo menos, a lo que fueron fechas similares en años anteriores? Mira, año a año los eventos de conveniencia, como le decimos nosotros desde CASE, son eventos que nos sorprenden y que son distintos unos de otros. Ya por su propia naturaleza, Hot Sale y Cyber son distintos, ¿no? Durante Hot Sale, que sucede en mayo, y Cyber Monday, que sucede por lo general en noviembre, el tipo de consumo, que es lo que se posiciona, es muy diferente desde las marcas y desde lo que está esperando el usuario. La realidad es que, como todo, no estamos exentos al contexto, así que puede llegar a ser un evento que va a ser distinto, pero estamos nosotros bastante esperanzados, porque la realidad, más de 900 marcas ya están inscriptas en el evento. Hoy, si quieren ingresar a Cyber Monday.com.ar, ya pueden ver todas las marcas participantes que van a ser partícipes de este Cyber. Con lo cual, va a ser un evento que tenemos muchas expectativas positivas, porque, bueno, los usuarios argentinos ya están acostumbrados a comprar online, son compradores muy inteligentes, muy incisivos, así que seguramente van a estar muy atentos a lo que es la propuesta de la oferta. Y, bueno, nosotros trabajamos para que la oferta, justamente, sea profesional y esté a la altura de la demanda, ¿no? Tomando tu comentario, y después ya nos vamos a meter un poco más en lo que va a ser el Cyber Monday, vos decías que hay diferencia, digo, de consumo entre lo que es el hot sale y esta fecha, que ya casi llegando a fin de año. Y, bueno, ¿cuál es, justamente, esa diferencia? Obviamente, me imagino que debe haber diferente tipo de ofertas, y también la demanda a lo mejor apunta más a un lado que al otro. Exacto. Mira, históricamente, lo que es Cyber Monday, más allá de lo que es el consumo de productos orientados más al verano, como decíamos justo al principio, bueno, por ejemplo, aires acondicionados, viajes, o sea, muchos adelantan también la compra de turismo y demás. También es un evento donde se adelantan muchas compras de diciembre. Por lo general hay mucha compra de todo lo que son los regalos navideños y demás, por ende, eso difiere bastante de lo que es hot sale, que hot sale es las compras previas al invierno, ¿no? Como, bueno, en la adquisición de estufas o algún que otro paquete para vacaciones de invierno. Tienen cada uno sus particularidades y, de hecho, nosotros lo detectamos eso. Y ya desde hot sale de este año hay una sección que se llama descolocados, que son aquellos productos que quedaron, por así decirlo, fuera de temporada, que en realidad nuestra fuera de temporada es en relación al evento anterior, ¿no? Entonces, en este evento también los usuarios se van a encontrar con esa sección de descolocados, donde se pueden encontrar cosas que normalmente estarían como promociones o como con más visibilidad durante el evento anterior, en este caso durante hot sale. Por ende, es muy probable que vean en esa sección, por ejemplo, una estufa. Pero, bueno, van a ser oportunidades para aprovechar porque, bueno, sería como nuestro outlet al interior de los propios eventos virtuales. Y, digo, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, la incertidumbre económica, lo que tiene que ver, obviamente, con la inflación, con el dólar, con la definición de las próximas elecciones, que no lo podemos tampoco dejar de lado, ¿esperan que, por ejemplo, en esta edición haya mucha gente que quizás esto quiera adelantar la compra de sus próximas vacaciones? Digo, ¿creen que va a venir por ahí la mayor cantidad de consumo? Mirá, justo el cyber suele ser un evento de ese tipo, donde se adelantan las compras de, bueno, turismo, de los regalos navideños, suele ser un evento donde la oportunidad la encuentran en ese lugar los usuarios. Así que creo que puede ir por ese lado, como también puede venir por el lado de aprovechar alguna oportunidad que encuentren en el momento y, bueno, la consideren como una compra para hacer en ese momento, ¿no? Y, digo, desde el lado de las marcas, que obviamente imagino que ustedes están en constante contacto, y más a pocos días de iniciar este evento, ¿cómo ves el tema financiamiento? Que, digamos, ¿qué estás detectando? ¿Va a haber cuotas? Que eso es lo que a lo mejor un poco le importa a la gente. ¿También sabemos que es un contexto en donde cada vez es más difícil dar financiamiento? ¿Qué estás viendo en ese sentido? Mirá, en ese sentido nosotros aplicamos un... Obviamente, como estas son decisiones de negocio de las empresas, ¿no? De cámaras. Exacto. Nosotros oficiamos más que nada como vidriera de las decisiones comerciales de cada una de las marcas. Pero sí, lo que fuimos detectando es que esta es una necesidad de los usuarios y ofrecemos en todo lo que es la sección barra me ofertas, que es ahí donde pueden ver los usuarios los productos y donde hay como toda una sección más específica a mirar oferta, detectamos que la necesidad del filtro de cuotas es muy importante. Entonces, ahí cualquier usuario puede ingresar y filtrar directamente por lo que estén ofreciendo las marcas participantes y obviamente tenemos por 3, 6 y 12 cuotas como opciones para poder verlo. No podría decirte ni adelantarte porque esta es toda información que es más que nada que maneja la empresa, ¿no? Sí, sí. Cada empresa tendrá su estrategia. A lo mejor tendrá cuotas algún día sí, otro día no, o en cierta cantidad de tiempo, ¿no? De horas, me imagino que esto tiene que ver con eso. Exacto. Sí, sí. Son momentos donde, bueno, en esta oportunidad el usuario va a ver mucho estas cosas en el propio sitio, por eso hacemos mucha referencia a que ingresen al sitio oficial, a cybermandy.com.ar, porque vamos a ofrecer muchos espacios para que las marcas puedan ver, visibilizar este tipo de oportunidades que están teniendo en sus estrategias comerciales, ¿no? Vamos a tener historias, la sección de megaofertas, y después todo lo que son los momentos especiales, como es las megaofertas bomba o las noches bomba, que son momentos del día que permiten que los usuarios encuentren oportunidades destacadas, ¿no? Una es de 12 a 1 del mediodía, y la otra es de 8 de la noche a 10 de la noche, donde, bueno, hay oportunidades superadoras a lo que se ve en el cotidiano, ¿no? Y eso sucede sí o sí en el sitio oficial, ¿no? En cyber.com.ar. Hay que estar viendo que va a haber 900 marcas y 100 de ellas van a estar por primera vez. Exacto. Digo, ¿ese es un ritmo que ocurre habitualmente? Digo, ¿se incorporan siempre esa cantidad de marcas? O este año a lo mejor es un poco más, un poco menos, contame un poco eso. No, es bastante estable. Hubo, por supuesto, un pico en lo que fue en la edición de la pandemia, ¿no? Claro. Donde ese crecimiento fue más alto. Pero sí, año tras año, hay un pico de 100 empresas, 120 en otras oportunidades, donde, bueno, ingresan por primera vez acciones de este tipo, ¿no? Como que tal vez ya estaban vendiendo online, pero no se animaban a participar de un evento como Cyber o como Hot Sale y, bueno, encuentran la oportunidad e inician este camino, ¿no? Que después, por lo general, lo continúan, por suerte. ¿Y hay alguna categoría que, no digo nueva, porque me imagino que las categorías ya más o menos están establecidas, pero digo, ¿alguna categoría que ustedes ven que viene creciendo bastante últimamente? No, por lo general, lo que empezó a suceder es que hubo un cambio de mix en estos 11 años, por supuesto, cuando empezó Hot Sale y Cyber Monday, era un evento donde se encontraban oportunidades, donde la compra, en realidad, online era para comprar cosas muy particulares, ¿no? Tengo el recuerdo de hace 10 años atrás, tal vez ingresabas a internet para comprar únicamente tus vacaciones, ¿viste? Y después el resto de los consumos no los hacías online. La realidad es que hoy por hoy el cambio de hábito de los usuarios también se ve reflejado en el mundo online, ¿no? Entonces, aquel que empezó a comprar más cosas en la diaria online también lo hace en estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, hay todo lo que son el sector supermercado, alimentos y bebidas, bueno, indumentaria, que también... Eso creció mucho, digo, en la pandemia. Recuerdo que alimentos y bebidas fue la categoría que más creció durante la pandemia, y eso se mantuvo estable, ¿no? Exacto. Sí, se mantiene estable y además lo que sucede es que esto, como vos ya estás acostumbrado a hacer este tipo de compras online, ya venís a buscar esto a los eventos, ¿no? Entonces, antes solamente se venía a buscar alguna que otra categoría más chiquita, y ahora el usuario está volcado a comprar su diaria, ¿no? El consumo general que tendría como un usuario de internet normal, ¿no? Entonces, digo, como son todas categorías que más que crecieron, se incorporaron al hábito de compra de los usuarios argentinos. A Selem, contame qué papel juega, o si realmente lo está jugando o lo va a comenzar a jugar, la inteligencia artificial, este día, en el Cibermández, o en este tipo de eventos. Mira, la inteligencia artificial, justo hubo unas varias capacitaciones al interior de la Cámara, donde se habla bastante sobre este tema, y hoy por hoy estamos acostumbrados a decir inteligencia artificial como algo que está por venir, pero en realidad ya está, ¿no? O sea, hay muchas acciones que nosotros hacemos y que nosotros en la diaria conocemos, y son parte de la inteligencia artificial, ¿no? Como hacerle preguntas al teléfono y que el teléfono te responda, digo, como Siri, ¿vieron de esa marca de teléfonos que hace respuestas? Lo que nosotros empezamos a incorporar es un poco de inteligencia artificial en el sitio donde, a partir de lo que vos estés buscando o vayas viendo, el sitio mismo te empiece a recomendar ofertas o oportunidades similares a lo que vos estuviste, o sobre aquellas cosas que vos te detuviste, ¿no? Y a partir de eso te va a empezar a hacer un relacionamiento a partir de lo que a vos más te interesa, qué es lo que te gustaría comprar, y te va a sugerir, ¿no? Te va a hacer sugerencias de ofertas, te va a pedir que hagas me gusta, y si haces me gusta te va a crear una wishlist, cosa de que vos puedas ir viendo todo lo que puedas encontrar ahí en el sitio que es específico y especial para vos, ¿no? Porque también una particularidad del mundo digital es que los consumos están cada vez más personalizados, y bueno, eso es algo que no podíamos dejar por fuera desde la cámara, ¿no? Claro, y después me imagino que, bueno, obviamente cada marca tiene su estrategia de comunicación, y obviamente me imagino que un gran porcentaje le da mucha fuerza a las redes sociales, y o que también tiene que ver con comunicar el producto o el servicio que venden, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, la estrategia después comercial de cada marca incorpora a todos los canales que inrucre, ¿no? De su comunicación y en muchas instancias es, bueno, impactar y estar donde el usuario está, ¿no? Bueno, recordanos, para ir cerrando, el Cyber Monday va a ser a partir del día 6, ¿es correcto? Exacto, a partir del domingo a las 00 ya va a estar activo a todo el sitio, así que 6, 7 y 8 de noviembre es el evento oficial, los invito a participar y que ingresen en el sitio cybermanday.com.ar, los esperamos, los esperamos en momentos claves, como son a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche, como para ir a perderse estas mega oportunidades, y bueno, seguramente va a ser un evento que muchos van a poder aprovechar y va a ser exitoso como todos los años. Y por lo general después del día oficial de cierre, la mayoría de las marcas continúan unos días más, ¿no? Unos días más, así es, en el Cyber Week, exacto. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho el contacto y bueno, vamos a volver a charlar seguramente ya el año que viene, porque ya estamos casi cerrando el año, te agradecemos mucho. Gracias Gustavo, muchas gracias, buenas semanas. Fue Acelene De Giovanni, directora de Comunidad de CASE.